¡Suscríbete al canal! 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 Algo así Cuando le preguntas que van a comer para celebrar su aniversario Dice que hay que comer sopes o que se adhigas en la casa ¿Para qué salir? ¿En dónde se queda esa mujer donde se enamora uno, güey? ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? Y pone... Y pone porque se escribiera dos nes ni una e ¿A dónde salían todas esas mujeres que daban el primer beso como aquella vez? ¿Dónde están esos perfumes de rosas chicones? ¿Dónde están esas horas de manosearse mientras jugábamos Playstation? ¿Dónde están esas mentiras a tus papás diciéndoles que ibas a quedarte con una amiga? Pero no, era yo ¿En serio? O sea, si quieres sí déjense todo lo demás Nada más el bigote, ese sí quítense Porque no se ve bien Así que mujeres bonitas, gracias a este espacio Entendemos por qué el hombre es infiel ¿Tú crees que a estos dos chicos en medio vlog se les olvidó una razón muy 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 Que tú dices, no ma que muy importante Coméntale a la parte de aquí abajo Porque la vamos a hacer notar en el próximo video Si se estaba a un lado ya si estuvo bien ya para que otro Pues ya hasta aquí le dejamos Gracias por la que el hombre es infiel y hasta aquí Madafaka Increíble y poderoso Martes 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 Medio vlog Nos vemos la próxima semana Si te gustó deja tu like y tu suscripción obviamente Pero que si también te recordamos que tenemos jueves de Luisito Radio Y también estamos estrenando show con Luisito Rey y sus ex novios Nos anunciamos nuevas fechas Además pueden suscribirse al canal de El Criss Cross o de El Fede Lobo porque vamos a tener nueva reta en GTA Nuevos episodios, nuevos mapas, más muertes, más sangre, bueno y también juegos bonitos Básicamente me está ayudando a pasar algunas misiones en Grand Theft Auto Véanlo en la descripción más información De hecho vamos a tener para la gente que no se enteró porque lo hemos dicho en 37 canales de televisión internacional Vamos a tener maratón vacacional en el canal de El Criss Cross y que esperamos que El Fede Lobo esté siempre presente Vamos a tener muchos juegos, muchas diversiones, muchos streamings ¿Ya tienes una fecha? Este, yo a partir del lunes, mi hermano, como te había comentado, para también la gente que quiera Vamos a estar ahí con ellos, diario, lunes, martes, miércoles, jueves Yes, of course Todos los días vamos a estar ahí en el maratón vacacional de Gameplays Y yo había pensado que fue en el Fede Lobo, de hecho él me había comentado que sí Pero como tuvo una caída en el motocicleta, ya no tiene que ver Esto también es domingo, les voy adelantando que voy a hacer el maratón Fede Lobo de streaming en Twitch Ahí les dejo el link en la parte de la descripción También todo el día, domingo, vamos a estar ahí y a ver si se une este cabrón Pues para darle un sentido a estas vacaciones y platicar muchísimo con la gente que es lo bueno de los streamings Que nos pueden hacer preguntas, respuestas, retos, dudas, de todo Ahí vamos a estar, amigos Y también en la parte de aquí abajo les dejamos el link de las playeras porque también ya están disponibles Yeah, 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 yeah Reyes de Fedro, playeras de Medio Roja, ahí en la descripción Nos vemos, hasta la próxima Bye Chau 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 Chau